Y le comento que las autoridades informaron que se dictó sentencia por tentativa de homicidio allá en Temizco. Es en contra de Jesús Heriberto al quedar demostrada su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido ahí en Temizco el pasado 23 de enero del año 2022. En esa fecha la persona víctima se encontraba al exterior de su domicilio, ubicado en la colonia Campo del Rayo, estaba acomodando sus herramientas de trabajo y colocando unas lonas. Cuando llegó este hombre Heriberto, quien es primo de la víctima, se acercó a él por la espalda y lo agredió con un cuchillo para después huir del lugar. Bueno, pues se emitió la orden de aprehensión, fue detenido, tiene 23 años este Jesús Heriberto. Ya pasó todo el proceso y fue sentenciado a tres años, cuatro meses de prisión y también al pago de la reparación del daño material y moral. ¿Qué situación está? Por poco y mata a su propio primo y hasta ahora sentenciado. Gracias. 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 Gracias.